¿Por qué no ahorraba yo? Te voy a decir por qué no ahorraba yo, porque imagino que mucha gente le pasará o parecido o similar. Yo, por varias razones. Cuando me iba bien, pues digo, es que me va bien, entonces ya con mi proyecto, cuando mi proyecto explote, ya lo petaré. No tenía el concepto que tengo ahora de SMI, que es sellar rendijas de palme, multiplicar chorros de lucro y luego invertir el resultante. No tenía ese concepto. Eso es cuando me iba bien. Cuando pensaba que no me iba bien, pues era, uf, ¿para qué? Si es que total ahorrar, el dinero pierde valor, vas a estar ahí. Entonces, yo me imaginaba un mes, otro mes, otro mes, y estoy flipando, incluso ahora como en poco tiempo, y yo no soy una persona que ha hecho las cosas particularmente bien porque me da muchas hostias, pero ahora tener la sensación de decir, sí, la bola se puede hacer mucho más grande. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. El interés compuesto. Yo ya sabía el interés compuesto de que iba, teóricamente. No, sí, el interés compuesto, que no es el interés lineal, que tal, que bueno, que es que se acumula, si tú lo vas dejando, también produce... Y tú entiendes la idea. Pero los homo sapiens estamos diseñados para pensar linealmente, porque hemos evolucionado en el paleolítico, en un entorno de cazadores-recolectores, entonces vemos la gacela aquí, que queremos cazar, o la cebra, y decimos, mira, está aquí, dentro de 10 segundos va a estar aquí, tengo que apuntar la flecha allí. Ese es el progreso lineal, y es ahora ahorro 1, 2, 3, 4, pero cuando entiendes el interés compuesto, y la única forma de entenderlo es coger una calculadora, que hasta muy recientemente yo no lo he hecho, y pensaba que lo entendía, y no lo entendía, porque lo entendía mentalmente, pero no lo sentía. Pero cuando tú coges ese calculador de interés compuesto, y empiezas a hacer experimentos, uy, pues, si consigo sacar una rentabilidad del 1% semanal o diario a mis inversiones, y pongo tanto cada X tiempo, entonces dentro de un mes, y ahí es cuando flipas de verdad, porque tú ves que la linealidad, un ahorro lineal hace así, y el interés compuesto empieza así, y de repente explota. O sea, de repente dices, uy, pues el primer año parecía una tontería, y de repente el segundo año hace, pum, o el tercero o el cuarto. O sea, de repente la curva, esa parábola, o como la llamen los matemáticos estadísticos, da esa explosión, ese codo, ese codo, ¿no?, de la curva, y es cuando dices, hostia, que si yo hago esto, en X tiempo es inevitable haber alcanzado la libertad financiera, o ser, ¿sabes?, lo que la gente llama rico, o yo qué sé. Y eso para mí fue uno de los clics, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ver que, un poco que, antes de decir lo que la gente hace mal, que hace muchas cosas mal, yo, vamos, ni te cuento, ¿por qué hay que tener fe en eso? O sea, ¿cuál es? Porque tú mismo, cosas que nos has contado, a mí me han impresionado mucho, en tus podcasts, porque efectivamente creo que el hecho de que vengas de un sustrato humilde, y de que seas tan cercano y tan campechano, creo que todavía hace más potente tu mensaje, ¿no? Entonces, tú lo das por sentado, ¿qué le dirías tú a alguien que no entiende el interés compuesto, o que no ve la finalidad del ahorro, ¿no? O sea, ¿cómo se lo venderías? Yo se lo vendería del mismo modo que tú hablas de todos tus otros contenidos, ya sea en la salud, en las dinámicas sociales y demás. Siempre hay estos pasos iniciales que parecen que van directos a saco roto y dices, ¿pero por qué estoy haciendo esto, no? ¿Por qué tendría que hacerle un tap-tap a la espalda a una chica que me gusta si, con la ansiedad que esto provoca? ¿O por qué tendría que, pues, ahora ponerme las zapatillas para ir al gimnasio si no voy a tener un cuerpo serrano y para el verano que quiero estar bueno quedan aún 5 o 10 años, ¿no? Entonces, claro, al fin y al cabo es ponerte en movimiento, ¿no? Es este momentum. ¿Por qué hacerlo de buena instancia, no? Yo creo que una de las motivaciones principales es haber aceptado que en España yo no iba a tener pensión y que los que van a venir después de mí o incluso antes que yo no van a tener pensión, ¿no? Esto significa que ha habido una malversación, una mala gestión de un estado, ¿no? Y digo, vale, esto me lo tendré que comer yo, tendré que hacerlo bien. Pero, claro, tú piensas en esto y dices, ¡guau! Quedan un montón de años aún por la jubilación, si tengo yo 16 o 18 o 20 o 30, como es mi caso, ¿no? Entonces, yo me lo planteo del mismo modo que me lo planteo ir al gimnasio o entrar a una chica en la discoteca o en periodos pre-pandemia y cosas así. Hay ese malestar inicial, pero sabes que lo que viene será mucho mejor. Sabes que puedes estar meses, años o incluso toda una vida restante sin tener que trabajar. En este sentido, no digo de voy a ahorrar para olvidarme de trabajar desde un buen principio, aunque es la motivación de algunos, pero yo creo que es un buen mindset en el sentido de que entonces lo direcciones hasta un buen sitio, ¿no? Porque es como ir al gimnasio, como digo, entrarle a una chica que te gusta o lo que sea. Dices, voy a pasar este malestar porque sé que unos pasos más adelante, ya sea dentro de unas cuantas citas o la misma noche o dentro de unas semanas o meses de ir al gimnasio, voy a mirarme al espejo y decir, ostras, esto lo he conseguido gracias a ese malestar inicial y ese malestar que he continuado. Yo creo que el ahorro es exactamente igual. Claro que no te vas a poder zampar un montón de bollos porque dices, mira, voy a ahorrar, voy a comprarme un poquito de avena con leche de soja o lo que sea y decir, mira, pues voy a cocinar en casa hoy algo que puede ser, pues, sabrosísimo, pero a la vez me voy a ahorrar como un tercio o más de un tercio, dos tercios de lo que me iba a costar pues que me llevaran la comida a casa, ¿no? Eso parece una tontería, dices, va, por esa diferencia, pero es el interés compuesto como tú muy bien comentabas, Mario. Si lo haces día tras día, yo conozco personas que piden comida para llevar cada día y eso a mí me parece una burrada. Yo lo hago, si lo hago es una vez a la semana o a veces al mes, ¿no? A mí me gusta lo que cocino y demás. Y todo eso va sumando. Incluso ahora estando en una época que, como tú dices, ostras, el negocio va bien, lo que sea, podría pedir cada día cada comida si quisiera. Pues dices, ya he corregido ese hábito de decir, ostras, en vez de esto, pues lo voy a poner ahí en mi saco de ahorros que se va multiplicando con el tiempo. Esto significa, como decía, que estoy ganando tiempo porque quiere decir que no tendré que trabajar un día en compensación con lo que estoy ahorrando hoy. Es decir, si hoy me ahorro 5 euros, dentro de 20, 30 años, valdrán muchísimo más estos 5 euros. Entonces, esto significa que ya es uno o varios días que no tengo que trabajar dentro de 30 años, ¿no? Y de algún modo es tomar el control de la vida en el sentido financiero significa tomar el control también de tu tiempo en este sentido. Igual que lo haces con las dinámicas sociales y lo haces también con la salud y demás. Pues digamos que para mí lo tuve muy claro desde pequeño por el tema de la paga y estas cosas que era, claro, se me forzó, entre comillas, no porque fueran malas personas mis padres, ni mucho menos, pero se me forzó a ver estas, a abrir este tercer ojo y decir, ostras, aquí hay tiempo, ¿no? Y es como lo enfocaría yo. No sé cómo lo ves tú, Mario. Yo creo que puedes hacer, ¿sabes? Unos matices que lo pondrás mejor que yo, sin duda. No, no, me encanta porque además lo veo muy auténtico. O sea, es la realidad misma. Y me estaba recordando, mientras hablabas, cuando decías, no, es que tú esto que ahorras, porque luego me imagino que lo habrás leído porque tú estás en este mundillo mucho antes que yo. El hombre más rico de Babilonia. Y hay un momento, hay un concepto que se repite bastante que me encanta, que es cuando dice, no, el dinero va a ser tu puta. O sea, cada trocito de oro, no lo hice así, espero YouTube no me censures que ya nos conocemos, ¿eh? Guapito, venga. Cada pepita de oro va a ser tu esclavo y ese esclavo trabajará para ti y generará esclavitos y los esclavitos también trabajarán para ti. Y entonces, es ese concepto, ¿no? Cuando entiendes eso, te hace el super clic. Me ha gustado mucho también lo que dices de que, oye, que es que al final la gente no sé por qué, pero se nos está, bueno, a lo mejor sí sabemos por qué, pero no vamos a entrar en eso tampoco porque igual nos censuran. Pero se nos mete una y otra vez en la cultura de atrapados para masas, en la autoayuda para masas, que es lo más importante que dejarlo sistemáticamente en manos del azar. O sea, ¿el amor es importante? Sí, pues entonces el amor es mágico. No hagas nada para tener bajo control esta edad de tu vida. ¿La salud es crucial en la vida? Bueno, no hay nada más importante. Por lo tanto, eso no depende de ti, no tiene nada que ver. Es una lotería, te toca, no te toca. O sea, no... Genética. Genética, todo es genética, ¿sabes? No importa que luego tus antepasados, ciertas enfermedades, prácticamente no existieran con la misma genética. No importa que haya tribus que carecen de prácticamente todas las enfermedades modernas y que luego cuando vienen a Occidente las desarrollan. O sea, que no es que sean supermanes genéticamente, todo lo contrario, de hecho. Esto se ha visto en muchísimos estudios. No importa, no importa. Es todo genética, es una lotería, te ha tocado. Es decir, azar. Y el dinero, que es una súper clave de poder, que como tú bien dices, hay quien piensa, no, así no trabajaré. No, no. Es que a lo mejor vas a trabajar en lo que tú quieras, aportando valor como tú quieras, en las condiciones que tú quieras. El dinero es libertad, el dinero es poder. El dinero es capacidad y es tranquilidad.